Pido cancha a la reunión, va a cantar una milonga y si alguien florea que ponga, bien lista su inspiración en ancas del diapasón, traigo del sur los primores florcita de mil colores, alfombrando la llanura el paisano su figura porque soy pampa señores No sé si mi inspiración lo dejará complacido pero ya que me he metido le acepto su invitación porque noté en su expresión todo el sabor de la pampa y además viendo su estampa que como cantor lo ayuda ya pa' mí no quedan dudas de que estoy floreando un pampa Pido cancha porque pingo, me sobra para el pechazo y tengo pa' un fialbo en brazo porque no he nacido gringo traigo de un lindo domingo a saustaveadas cuadreras con la grupa bien surera, una jineteada flor y el canto del payador evocando a Santos Vega Veo que anda bien montado y pa' colmo con buen lazo No dudo de que en sus brazos más de un cimbrón ha pegado En lo demás que he escuchado cuando su canto usted entrega hay algo que a mí me llega o algún otro que escuchó cuando cantando evocó al payador Santos Vega Pido cancha porque traigo de nuestra patria un girón del lazo traigo el cimbrón espumas de mate amargo y de mi tata este encargo que adentro siento latir hijo procure seguir tranqueando la honrada senda y al gaucho siempre defienda por favor le voy a pedir De todos los fundamentos que usted pone cuando canta creció derecha su planta y se nota en su sentimiento por eso en cada momento el pecho a mí se me ensancha ya que lo vi hacer pa' tancha y analicé sus razones que le sobran condiciones pa' seguir pidiendo cancha Pido cancha porque siento deseos de no callar cantando quiero gritar mentira el gaucho no ha muerto quiero que digan no es cierto mis versos terenzau con garra y cuando fuerte en su amarra me ciña la muerte te quiero en brazos de otro surero que de mi vieja guitarra voy siguiendo la huella que lleva el viento que el otoño desgaja mi pensamiento me cobijo en las noches con tu recuerdo porque es largo el camino que anda en mis sueños solo tengo la nada por tener algo nubarrones de pena sobre los años nadie escucha mi canto porque es lamento gajos de árbol caído que tiró el tiempo la lara y la lara y la lara y la lara y la larero gajos de árbol caído que tiró el tiempo mi esperanza es un río que ya está seco solo el cauce ha quedado de amores viejos muchas veces quisiera pensarte un verso pero pienso en tus ojos y ya no pienso el caballo que es largo el camino que tiró el tiempo se ha puesto viejo sin cuentos don Pedro observando ríos el que antes fue desafío a la lluvia y a los vientos lleva sus años contento pero le pesa la vida su andar es de anochecidas sobre este pago surero ceniza de un trafoguero con poca brasa encendida cuando me pongo a pensar lo veo por los senderos sobre el pescante carrero silbando sin descansar hoy tiene que desatar porque el viaje no es eterno percherones sin gobierno son los años que han pasado tras los huellones de jaus de cuasi ochenta invierno por donde andará su chata cargada de vocaciones que antes deshizo terrones y marcó huella en las matas se le ha gastado la alpargata que supo frenarla al vuelo y al verlo como a un abuelo con la vista ya cansada se me hace que su mirada busca los rumbos del cielo Amigo Pedro Servando hombre de campo carrero que de viejo fue puestero pa' no vivir estorbando me gustaría que cuando te vayas pa' descansar mirarte otra vez pasar como en los tiempos primero apurando al cadenero por gusto de no aflojar la conoció pa' una fiesta en la esquina de la Totora bailaron hasta la hora que se estuvo que en la orquesta la cosa quedó dispuesta que a visitarla iba a dir por eso se ve venir en el tordillo escarceando y ella que lo está esperando ya lo sale a recibir y así después de pasar echa un vistazo al palenque hace un nudo en el rebenque y lo empieza a desatar o ya empieza a castigar la bota con la azotera y se va la tarde entera palabra va y mate viene y el sol que no se detiene refala por la ladera la vieja se va a juntar los huevos al gallinero y el viejo atar el ternero de la vaca de ordeñar y él sin hacerse esperar viendo que el tiempo es escaso va desarrollando el lazo y ahí cerca no más el criollo le tira con todo el rollo pa' pialar un cimachazo dos cachetes colorean como tomates maduros y dos corazones puros como locos bellaquean las miradas se cambian y ni cuentas están dando que la pava está cantando y hasta la tapa salpica con ruido de perdiz chica cuando se aleja volando cuando la noche se viene hace mención de marchar pero un que desea cenar y total que apuro tiene resulta que lo entertiene y en el lomo del tordillo la lana del cojinillo con el rocío se moja mientras que hace la coscoja contrapunto con un grillo como un ojo gigantesco sale el sol en la mañana y a la campaña pampeana pone un tinte pintoresco forman un cuadro gauchesco un rancho y una tropilla esa vivienda sencilla primitiva en la Argentina con su cerco es inacina el hombu y la mostacilla como si fuera un pañuelo está flameando el trigal y el chaja tradicional grita al levantar el vuelo está tan limpito el cielo que no se ve un nubarrón brilla la chapa el galpón porque la ha pintado la helada y ya salió la peonada cumplir su obligación hasta el viejito soguero ha buscado el reparito con un cuchillo chiquito bien afilado corta un cuero desde la rama el jilguero deja escuchar sus gorjeos cuatro gauchos a un rodeo lo han parado en un rincón y en la lanza del vagón canta un gallito pimeo el valerío de la hacienda se escucha como un rumor y trabaja el domador en un redomón de riendas lo da vuelta pa' que aprenda con el rebenque al vagual mientras que cruza un mensual que monta un picazo pampa adornando con su estampa a la mañana rural la mañana rima la mañana rima la mañana rima Quiero dejar mi canción Tanto aquí o a donde cuadre Ya que es para mi madre Por eso siento emoción La saqué del corazón Como ella se lo merece Y si no se desvanece Este canto desprolijo De lejos te canta tu hijo Y este homenaje te ofrece Para ti madre querida Como a todas las del mundo Saco de lo más profundo Estas estrofas sentidas Tú que me distes la vida Y tuviste que sufrir Quiero verte sonreír Cuando escuches mi canción Ya sé que tu corazón Se apurará en su latir Quiero brindarte en tu día Como a todas las mamás Con toda sinceridad Mi cariño En la poesía Homenaje Yo diría Si así más claro Se explica Para aquel que no se ubica Después de esto No seas hombre Porque hasta que somos hombres Los padres se sacrifican Cada vez que llega el día Tercer domingo de octubre Quizá recién se descubre Que hay que brindarte alegría Con regalos O poesías Queremos homenajearte Por eso al querer brindarte Estas cosas sin engaños Pienso que el resto del año No sabemos valorarte Ante ayer me di el gustazo Quizá el último tal vez Porque saqué a mi vejez A pasearla en un picazo Tranqueando sentiego a caso De un pasado que me retrata Y aunque la vida me achata Salí pa' aventar mis dudas De alpargatas Digo tudas Pero después las de plata Cuando anduve de resero Trayendo hacienda del sur Allá pa'l lado del tuyo Se las encargué a un platero Le dije amigo las quiero Aunque me cuesten mil reales Que no hayan otras iguales De plata bien superior Y con oro del mejor Le pone mis iniciales Las hizo el hombre no más Y cuando en viaje salía Más de uno me confundía Creyéndome el capataz Iban conmigo al compás De una dicha o de un desveje Y como caídas del cielo Sus dos rodajas altivas Eran estrellas cautivas Imagineteando en el piguelo En un invierno fatal Llovedor ventoso y bravo Caí mojado hasta el rabo Soportando un temporal Eran de agua un manantial Bota, sombrero y camisa Y aunque serví pa' la risa Con un batara sin cresta Traíba mis espuelas Puesta estribando a pataliza A veces al desmontarme Las escuchaba sonar Delatándome al tranquear Pande quisiera atracarme Tal vez fuera pa' explicarme Ahí mismo sobre el camino Que en cada rayón tan fino Dejaban sus sentimientos Como si fuera un lamento Por herir suelo argentino Ahora las tengo guardadas Y a veces cuando las veo Las considero un trofeo Ganado en mis resereadas Aunque de dichas pasadas Mi rebelión se desata Porque tal pobreza me ata Que hoy ni tengo pa' las botas Saldré de alpargatas rotas Pero después las de plata Se esconde el sol en los cerros No canta el viento sus quejas Y palverete unas ovejas Vienen arreando los perros El tañido de los encerros Muebla de notas la loma El trebolar con su aroma Va embalsamando la brisa Y con su media sonrisa La luna en creciente asoma Volando bajo y serena La cerrazón se desliza Tendiendo un poncho ceniza Sobre el potrero de avena Ponen alerta a la escena El grito del terutero El panorama campero Va perdiendo sus matices Entre un silbar de perdices Que vuelven al dormidero Mientras va doña Tomasa A entrompetar el ternero Un muchacho a real nocheo Pa'l potrerito de la casa Un lucero como brasa Va padrinando a la luna Y al volar los patos de una Espantada en alboroto Parece un espejo roto Entre el cunca y la laguna En la quietud del ambiente En formación alineadas Van cruzando las bandadas En dirección al poniente Y en el ramaje imponente Donde todo fue alegría No se oye la algarabía Ve los pájaros cantando Y están los auses llorando La triste muerte del día Hasta el lobuno encillado Y se me larga a llover Con lo que tengo que hacer Que tiempo más desgraciado Pero si Dios lo ha ordenado Le tendré que cabrestear Que me voy a retobar Si el cielo no tiene agujeros Donde meterle los dedos Pa' que deje de gotear Ahora sí con esta leña Y algunas charamusquitas Mi viejo fogón palpita Y en calentarme se empeña De mi voluntad se adueña Las ganas de no hacer nada Y me ayuda esta encordada Con que mi mano trompieza Pa' sujetar la tristeza Que viene de atropellada Ya que la tengo abrazada Tan mansa y tibia la siento Que casi me hallo contento Que el tiempo haga esta jugada En su música embretada Queda mi melancolía Y toda la vida mía Desfila de arremesones Como si arriaran sus zones Las tristezas y alegría El rencor o la amistad Lo bueno como lo malo La mezquindad o el regalo El amor, la soledad Odio, perdón y piedad Se mezclan en el izquierdo Y al rastrear el tiempo lerdo Toda la vida en pareja Como pa' tapar las quejas Que nazcan de los recuerdos Me estaré poniendo viejo Que al sentimiento la flojo Él me maneja su antojo Y yo dominar lo dejo Estos recuerdos añejos Que el mal tiempo me ha traído Casi los he bendecido Aunque en antes renegué Por eso ahora pienso que Gracias a Dios Que ha llovido Si me preguntan cómo ando Siempre contesto muy bien Y yo no aflojo mi tren Ni aunque me esté acalambrando Y si vienen desgollando No muestro mi desconsuelo Firme aguanto sin desvelos Que el que se entrega o inquieta Le han de pisar la paleta Pa' degollarlo en el suelo Si te creen bien afirmado Nadie te agarra en cujones Al contrario de atenciones Te llenan en todos lados Así sereno y calzado Mostrá al hermano ganada Que total si una rodada Llegás a dar de repente No hay amigo ni pariente Ni nadie te arregla nada No es que sea un amargado Ni ve al mundo tan oscuro Es defensa te aseguro Esto de estar alertao El sonso y el asustao Pagan siempre con congojas Y mascando la coscoja Se contentan en la vida Y al fin pierden la partida Y que sea chica o afloja No es cuestión de ser altivo Ni malo, ni prepotente Hay que ser justo y prudente Y sencillo, como digo No abusar de los amigos Aunque uno haya echado el resto Y no pedir con pretextos Si con lo suyo le alcanza Porque aquel que se abalanza Puede cortar el cabrejo Así me voy remediando Sin andar doblando el lomo Sereno muestro mi aplomo Y mi hombre ya voy guardando No soy duro, ni soy blanco Temerario, ni miedoso Cuando me canso reposo No tomo la vida en broma No estoy parado en la loma Ni estoy caído adentro en un pozo En fin, como les decía No ando llorando miseria Y aunque la cosa sea seria Una sonrisa me guía Vivo así, con alegría Conforme y como yo quiero Y es por eso que prefiero Cuando me dicen que tal Decir con tono cordial Muy bien, gracias, caballero No se lo siento Deseos de no callar Cantando quiero gritar Mentira el gaucho no ha muerto Quiero que digan no es cierto Mis versos terensau con garra Y cuando fuerte en su amarra Me ciña la muerte Quiero en brazos de otro surero Que de mi vieja guitarra Voy siguiendo la huella Que lleva el viento Que el otoño desgaja Mi pensamiento Me cobijo en las noches Con tu recuerdo Porque es largo el camino Que anda en mis sueños Solo tengo la nada Por tener algo Por tener algo No barrones de pena Sobre los años Nadie escucha mi canto Porque es lamento Gajos de árbol caído Que tiró el tiempo La lara y la lara y la lara y la lara y la larero Gajos de árbol caído Que tiró el tiempo Pido cancha a la reunión Va a cantar una milonga Y si alguien florea que ponga Bien lista su inspiración En ancas del día pasón Traigo del sur los primores Florcita de mil colores Alfombrando la llanura El paisano su figura Porque soy pampa señores No sé si mi inspiración Lo dejará complacido Pero ya que me he metido Le acepto su invitación Porque noté en su expresión Todo el sabor de la pampa Y además viendo su estampa Que como cantor lo ayuda Ya pa' mí no quedan dudas De que estoy floreando en pampa Pido cancha porque pingo Me sobra para el pechazo Y tengo pa' un fialbo en brazo Porque no he nacido gringo Traigo de un lindo domingo A saustaveadas cuadreras Con la grupa bien surera Una jineteada flor Y el canto del payador Evocando a Santos Vega Veo que anda bien montado Y pa' colmo con buen lazo No dudo de que en sus brazos Más de un cimbrón ha pegado En lo demás que he escuchado Cuando su canto usted entrega Hay algo que a mí me llega O algún otro que escuchó Cuando cantando evocó Al payador Santos Vega Pido cancha porque traigo De nuestra patria un girón Del lazo traigo el cimbrón Espumas de mate amargo Y de mi tata este encargo Que adentro siento latir Hijo procure seguir Tranqueando la honrada senda Y al gaucho siempre defienda Por favor le voy a pedir De todos los fundamentos Que usted pone cuando canta Creció derecha su planta Y se nota en su sentimiento Por eso en cada momento El pecho a mí se me ensancha Ya que lo vi hacer patancha Y analicé sus razones Que le sobran condiciones Pa' seguir pidiendo cancha Pido cancha porque si Pido cancha